Pilita Corrales y Garrido nació en la ciudad de Cebu, provincia homónima, hija de la española María Garrido y del filipino José Corrales. Tras terminar sus estudios en el Colegio de la Inmaculada Concepción en Cebu, marchó a España con objeto de iniciar estudios musicales. En 1958 Corrales inició su carrera musical en Australia donde encabezó listas de pop con una grabación local titulada Come Closer to Me, llegó a ser una de las estrellas del circuito Victoria Television.